saludos amigos y bienvenidos a mi canal soy Elsa cambio de temporada estaba jugando este mazo de Gensel y resulta que bueno lo tenía ya todo previsto para sacar el vídeo y eso que me diera tiempo pero han cambiado la temporada y estoy probándolo y bueno tengo partida con el rango anterior y con el nuevo rango que ya tenemos aquí con el cambio de temporada que nos han dado nivel 11 bueno nivel 74 rango 11 entonces bueno vais a ver ahora partida de diferentes rangos pero bueno igual porque la gente que estaba en el rango 19 en ese momento era la misma que está ahora mismo en 11 o 12 que son los que han empezado igual que yo la nueva temporada y sin ningún problema o sea somos los mismos el nivel es el mismo y no hay más hasta que subamos pues todos somos iguales de hecho vamos a ver partidas también un poquito fuerte y muy interesante con cartas nuevas que la verdad no aunque sean derrotas o lo que sea no importa no pienso quitarlas porque son unas cosas de verdad las cartas nuevas son tremendas muy bonitas muy bonitas la verdad entonces bueno el mazo es el del rey Gensel que ha sido muy muy fuerte muy conocido y ha estado yo creo que los puestos primero de la clasificación en los altos rangos de la temporada y es el del barón sanguinario el barón sanguinario necesita que mueran unidades del enemigo para ir creciendo y la verdad es que con este mazo de Gensel podemos ir dándole muchísimo muchísimas chichas entonces entre las doradas tenemos a Shani para resucitar cualquiera de bronce o plata y Ragnaró y la canícula Corazi que es la sequía antigua luego tenemos el taler el espía no puede faltar y para que el espía tenga más chicha tenemos el estandarte de doom los los tres caballeros del estandarte de doom tenemos a Rombi que ya sabes que tiene dotación y va saliendo siempre todos los turnos muy bueno nene que para resucitar ariete o maestro de asedio balista o lo que sea del cementerio deathmol para los climas y hace trueno de alzur la doble cruz de alzur para sacar a tale o a Rombi el que no tengamos en mano o nene que también cualquiera de las tres que no tengamos en mano un refuerzo que nos daría a la balista a los ariete a los cabrestan no hay perdón esto esto no esto es magia esto es una táctica especial por pensando en otra cosa balista maestro de asedio ariete y también nos daría nene que porque también es apoyo en también nos da nene que o a Rombi que es un soldado lo que no nos daría sería taler y bueno y que más por las de oro que claro y lo y esto los estandarte o sea que nos puede dar casi todo menos el agente y a deathmol que es un hechicero nos puede dar a las demás cartas así que bueno muy útil no en este en esto de este tipo de mazo y nada yo no tengo mucha experiencia en jugar con hensel entonces voy a intentarlo está jugando varias partidas pero no lo controlo muy bien de todas formas lo quería enseñar porque aparte de que es un mazo que ha estado ahí muy arriba y si aprendéis a jugarlo da muy buenos resultados y lo va a seguir dando en estos rangos durante toda la temporada en la que estamos también han salido una partida muy interesante que os van a gustar mucho así que sin más vamos a lo a la partida haremos lo que haya que hacer esto es todo fuera por supuesto taler nene que este está bastante bien todo y una de cada nos falta shani y un shani y algo más a ver ranarón pues estupendo vamos a sacar esto por la más hermosa de las doncellas me batiría en cien duelos madre mía bueno a este mismo así por lo menos se va cogiendo más fuerza yo podía Este hace cuatro, ¿verdad? Por estar con dos. Hace cinco, mejor dicho. Pero yo creo que es bueno que echemos los arietes ahora. ¿Quieres la paz? Lucha por ella. Son veinte puntos, está bastante bien. Vale, de acuerdo. Sí, que curioso. Muy curioso. No, 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 no. Vamos a ver. Tenemos con cinco un montón, con seis tenemos uno, con cinco tenemos un montón. Tus trucos no te salvarán. Se hará como desees, señor. ¿Por qué me has convocado? ¿Ahora? Un perin tarde, ¿no? Joder. Muy tarde. Ah, veo que le has dado vueltas a esto. Creo que estoy éxito. No, claro. Oye, bueno. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Qué pequeño! No, no. Esta es la que quiero. Quiero esto. Ponerlo aquí. Esto por aquí y esto aquí y aquí. ¿Qué puedo levantar? ¿El 10mo? ¿Y quién más? Y este por si acaso. Da tiempo que salga. Solo la sangre puede limpiar el honor de mi doncella. Tiene dos cartas muy importantes. Una será Ciri. Y yo nada más que tengo esto. Y lo tengo pequeñito. Porque no, tampoco me ha salido muy bien. Bueno, este no está mal. Vamos a dejarlo. Nada mejor para salir. Y él tiene tres cartas. Una de ellas es Ciri y Nova. Así que esto está muy perdido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que hacer. Si es que Ciri y Nova ya con esta puede sacar Ciri y Nova lo que quiera. Y listo. No hay más. Ahora esto es Ciri y Nova o si no la saca con este ya está. No hay más. No sé por qué hace esto. No lo entiendo. No lo entiendo porque él puede sacar a Ciri y Nova con esto perfectamente. Y eso está perdido ya. Por mi parte, vamos. Quiero decir. Porque tengo muy malas cartas. Vale, eso era una cosa. Y ahora busca a la Ciri y ya está. Y la pone aquí. No hay más. Porque con esto puede buscar lo que quiera. El ellas o lo que quiera. La Ciri y Nova, la el ellas, lo que sea. Da igual. Súper fácil y sencillo. Porque con esta puede elegir lo que quiera. No sé por qué está pasando esto, de verdad. No puedo irme de la partida y dársela por ganada porque está pasando esto y igual me la da a mí. Son muchos puntos. Que llevo una rachita que vamos. Llevo una rachita que vamos. Ahí está. El ellas o ya está. ¿Listo? Bueno, venga. Vamos, vamos. Que se va la conexión. No. No. Madre mía. ¡Ah! Entonces gano yo. Esto es absurdo. Por completo, absurdo. Esto, vamos. Ya teniendo del hombre la partida ganada. Me da mucha lástima. Me da mucha lástima porque esto es injustísimo. Es muy, muy, muy injusto. Lo siento mucho porque es muy injusto. Pues yo había perdido, la verdad. Y si esto pasa, pues yo que sé. En cualquier cosa, en un campeonato. No, en un campeonato no. Pero, vamos. Podría pasar. Una lástima, la verdad. Y además son 40. A saber lo que él ha perdido. Me parece muy mal. Vale. ¡Soldados de Kedwen! ¡Atacad! Esto está perfecto. Vamos a ver. Esto nos sobra. Dos de estas. Bueno, no está mal, eh. Esto tan semejante. Rombi, perfecto. Estas dos también. No haría falta mejor... Bueno, esto nos da apoyo. Esto está bien para sacar. Vamos a quitarnos... Uf, sequía ya mucho. Mmm... Esto para sacar a Taler. Lo malo es que no nos ha salido ningún... Bueno. Dos de estos, está bien. Bueno. No sé yo, no sé yo. Bueno, Rombi, por supuesto, nos abre el juego. Por el honor de la doncella Mirtila. Si sacamos esto podemos matar aquí y aquí. Me parece muy bien. Ya tenemos ahí un puntito para nuestro varón sanguinario. Y yo creo que es el momento ya de la sequía. Vamos a sacar a Taler. Aquí. Este es el que no hace falta. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos a Cartito de más. Podemos matar aquí con este. E incluso... Podemos matar... Estos serían... Yo soy oficial y caballero. 5 de daño. Lo vamos a matar aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Vale. 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 EMMIBLE! Te shooting uu? Vamos a encontrar con ustedes este Sumidum. Vale. Vale. RALI. Excelcio. universidad. Vale, estamos en empate Y a cartas también Menos dos Vale Bueno, pues nos llevamos la ronda Hemos matado bastantes cosas Y yo creo que el varón Estará contento Ahí sale y vemos A cuánto está Y como tenemos ranar Estoy más tranquila Vale, está muy bien A ver qué nos da A este cabrestante No quiero quitarme nada Paso Me gustaría sacar el varón A ver cómo está No sé ahora qué hacer Meterme los caballos otra vez Pudiera hacerlo, ¿no? Voy a quitarme este No Dios, qué guapo Voy a meterme los caballitos otra vez Por si acaso Solo la sangre puede limpiar el honor de mi doncella Cada turno reta a duelo al enemigo superior Esto es maravilloso Francamente buenísimo Francamente buenísimo Hay que echar algo Muy grande Vale Ahí están los estandartes Vamos a ver Qué podemos echar aquí Esto se ha quedado briqueado ya Claro Será un placer Para que no se nos quede brique Vamos a levantar a Neneke otra vez No me des las gracias Dáselas a Melitele A ver si muere Porque menudo pesadilla De tipo No queda gran cosa En aquel mundo Oh, Dios La ha puesto enorme Madre mía Esto sí que es buenísimo Menudo combazo Me encanta Me encanta esta carta Madre mía Qué bueno Creo que es buenísima Bueno, vamos a ir sacando ¿Dónde está? Esto lo vamos a poner aquí Ay, se la va a cargar ahora este Madre mía Esto es una pena La inocencia es la bendición De los tontos Ah, no Porque está aquí esto Vale Se va a cargar a esto Menos mal Madre mía De mi vida Qué locura Qué locurón Es que por mucho que yo quiera No Está 13 Pero ahora se carga este Al final del turno Es cada turno Reto a un duel En el enemigo superior Al final del turno Es el final del turno Madre mía Se pone enorme Es buenísimo Creo que saco la poción De la colombia Además que se la ha hecho Foil Es que preciosa La carta Qué pasada Qué bonito Madre mía Bueno, vamos a poner esto Aquí A ver si se carga esta En vez de esta Madre mía Qué cosa Tremenda Tremenda Vamos a ver Cuatro Tres Dos Esto Solo esto Me va a ganar Es que es buenísima Yo ya no tengo más Más cosas Qué buena Madre mía Esto, claro Esto es todo nuevo Entonces Ahí Encima Lo cool Fenomenal, eh Bah Qué pasada Bueno, con esto yo ya Como comprenderé Y no hago nada Qué bueno Me ha encantado Me ha encantado Qué cartonazo Ya todo el mundo Lo decía Que era muy buena Pero claro Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Esto Me parece fenomenal Preciosa Me ha encantado El mazo Me ha encantado La idea Me ha encantado La idea De Besemir La golondrina Aquí Madre mía Qué bueno Hay que saber Echarla en un buen momento Buah Buenísimo 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 Bueno Para que no se haga Muy largo el vídeo Pues ya hemos visto Un par de partidillas Además Bueno Es un mazo Que ya veis Que no se me da muy bien Y vamos a Abrir los barriles Que tenemos de temporada A ver si nos sale algo De 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 las cartas De oro nueva Perdonad por la garganta Que estoy un poquito Pilladilla De la garganta Pero bueno Ya me callo Vemos la apertura De los barriles Y Yo ahora mismo Voy a empezar a jugar Unas poquitas de arena Con el Con el dinero que tengo Con el Con el oro que tengo Tengo ya abierta Una Una Oh es que Madre mía Los eructos que me echa Este troco Pues tengo ya Una Arena empezada Que la verdad Fatal Y bueno Vamos a abrir los barriles A ver si nos da algo De oro bueno Creo que no la teníamos Ah mira que bonita El rayo De aquí pues No me gusta nada Es importante Bueno esta no me gusta mucho Y de esta Pues la que más me gusta Es esta Uff a ver si me sale Esa de oro La del Inlerit Madre mía Cuando la he visto Que partidaza Me ha encantado Me ha encantado La verdad Además en ese mazo Con Besemir Con la poción esa Madre mía que bueno Ariete Me he quedado muerta He puesto la partida Porque es que Es una cosa Sensacional Ahí se ha visto Perfectamente La mecánica De esa carta ¿No? En un principio Ay que bonita Me encanta En un principio Yo no sabía Cómo se jugaba Esa carta Pero ahora Estoy viendo Que es en cada turno O sea que O la O la destruyas Enseguida O te buscas Una ruina Increíble Y más cuando Le ha dado La poción Vale Muy bien Me ha encantado Venga Dámela Dámela Que yo la quiero también El Dudo No lo tengo Está jugándose mucho Últimamente El Dudo También Me he encontrado Varios con el Dudo Como se juegan Cosas tan grandes Pues el Dudo Para el final Pues arregla Mucho la vida Vale Estas las tenemos Todas Una que más Me gusta El Ifrit Bueno No está mal Oro todavía No Pero no está mal No No Creía que era Aquí No Pero ya la tengo El Fénix Uy Creía que era Mi gozo en un pozo Madre mía Bueno Podemos cambiarla El Pero es que además Que la quiero foil Como la tenía El El rival Es que me ha encantado Uy Quiero que me salga Eh Anda que si me sale Vamos eh Doy brinco Porque es que Es buenísima Es que me gusta más Que Jaskier Que es la que roba Cartas del mazo La de La de Esa me gusta más Más que la de Jaskier Eh De aquí Que De aquí Esta misma Nos quedan Cinco barriles Restos Más restos Más restos Restos Vamos No Bueno Esto está bien Pero No es lo que andamos buscando Madre mía Y esto Es que hay cartas Que de verdad Son horribles Y otras que bueno Que estás deseando Que a ver si salen ¿No? Madre mía Que cartonaza Otra Ah el operador Que bien No me recuerdo Si tenía operador O no Me falta una de estas Vale Esta que es foil Y el último Y no me ha salido Pero me lo voy a hacer Voy a intentar acumular Todos los restos Que pueda Jugando Como sea En arena Como sea Para hacérmela Y bueno Y esto Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero tener Suficientes restos Para hacerme esa carta Porque me encanta Y la verdad Es que aunque el vídeo No ha sido muy Muy allá Porque no conozco Muy bien el mazo No le tengo mucha fe No Aunque sea Tier 1 Yo no Yo no lo controlo Yo a mi me gusta más Pues Que os digo Maldito O armaduras Pero armas Perdón Máquinas Es que no Máquinas Todavía no No le he cogido el truco Al tema de las máquinas Y necesito Muchísima Más Experiencia Con este mazo Para poder Intentar traer Buenos resultados De todas formas Lo cojo ahora Porque estamos En principio De la temporada Y no hay ningún problema Se puede investigar Cosas nuevas Y pillarle el truco Y en cuanto le tenga el truco cogido Pues seguramente Tendré buenos resultados Y volveré a traerlo Sin duda alguna Así que bueno Aquí dejamos el vídeo de hoy Además tengo la garganta fatal No sé que me ha pasado Que será por el frío O por algo Tengo la garganta cogida Y no puedo tampoco hablar mucho Y por eso Nada más que dos partidas Y poco más Y bueno Un abrazo para todos Y hasta el próximo vídeo